¡Oh! Si una bestia que te amaba, me arrepiento Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una bestia que te amaba, y que por ti la vida te amaba Si una bestia que te amaba, no lo vuelvo a seguir Encerro al costo de ser Muchísimas gracias Vamos con las palmas para Lucerito ¡Palmas! ¡Palmas! Yo, sé que un día tú volvías Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me he puesto y dispuesto a tus pies ¿Cómo dice? Si una bestia que te amaba, me arrepiento Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una bestia que te amaba, y que por ti la vida te amaba Si una bestia que te amaba, no lo vuelvo a seguir Si una bestia que te arrepiento Si una bestia que te amaba, no lo vuelvo a seguir Si una bestia que te amaba, no lo vuelvo a seguir Directamente del barrio Santa Rita Con ustedes Seguimos ¿Por ahora me pueden llevar con las palmas, por favor? A ver, la gente, acompañe con las palmas ¡Palmas! 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 ¡Fuelva! ¡Y eso dice aquí! Me grito como yo bailo, se bailó de noche y día A todos los vuelvo locos, dormí, puse la marisa Me grito como yo bailo, se bailó de noche y día A todos los vuelvo locos, dormí, puse la marisa A todos los vuelvo locos, dormí, puse la marisa A todos los vuelvo locos, dormí, puse la marisa A nero los vuelvo locos, dormí, puse la marisa A nero los vuelvo locos, dormí, puse la marisa Un poquito por acá, un poquito por allá Muchísimas gracias a todos ¡Fuelva! 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 ¡Listo fue! ¡Cumbia Lucerito! ¡Fuerte, fuerte, 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 pero fuerte el aplauso! ¡Fuelva! 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 ¡Fuel